Es una muestra que hace dos años que ya la hicimos, está dividida en dos partes. Esta parte que es la parte del circo callejero y la otra parte del circo rodas que la hizo un compañero mío que lamentablemente falleció. Pero bueno, sigue la muestra en pie y trabajamos muy mucho, fueron muy muchas las fotografías que sacamos y bueno, este es el resultado. ¿Y cuántos años hace que está en el PEM? 12 años, hace muchos años, realmente sí. ¿Y cómo surgió el interés por la fotografía, por participar de este taller? De todas las vidas saqué fotografías y cada día me gusta más. Así que ahora ya tengo una cámara digital y la cual estoy trabajando bastante. ¿Y qué importancia tiene poder presentar esta fotografía en una muestra, en este caso en la radio de la Universidad de Río Cuarto en sus 23 años de vida? Sí, la importancia para mí, bueno, por la radio me propuso Enrique Alcova y bueno, espero que le guste a la gente y esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!